Y, estrellas, a bailar. 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 Y, estrellas. Y, estrellas, a bailar. 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 Ema, como una gran maestra que eres, quiero hacerte una pregunta. Y, me refiero a que, me imagino que es la primera rumba flamenca que bailan los dos, ¿verdad? Entonces, viendo desde este punto de vista, si ellos le hacen caso al coreógrafo y hacen lo que el coreógrafo les indica, y a ti o a mí o a la mayoría del jurado no nos gusta, ¿de quién es la culpa? Pues, mira, si es el, puede ser del coreógrafo, pero también, yo no me puedo ir al pozo si tú me dices, este, Ema, cásate conmigo, te voy a decir, nariz boleada. ¡No! 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 Sí, entonces, si están haciendo incongruencias, ahí es donde tienen que, ustedes que, que hablar. ¿Por qué, si se casa con Miguel? Podría ser, fíjate, estás más lindo. Sí, como de que no, cantas más bonito y todo. Es que tú no me has escuchado como canto, y en la regadera, ¿eh? No, si cantas como bailas, está cañón. ¡Oh! Este, no, ya en serio, este, sí, esto ahora se supone que es una rumba flamenca. Sí. No tiene nada ni de rumba, ni de flamenca. Están tratando de hacer una cosa como flamenco, ¿sí? Y son dos cosas diferentes, la rumba es otra onda con otro ritmo, ¿sí? Con más movimiento, con más, más sinuoso, con más ritmo, ¿sí? Y esto es completamente rígido, tieso y espaciado como si yo les dijera cada corrección de una. No, tiene que ser toda una corrección fluida, ¿sí? Lo que les digo, y que espero me hayan entendido. Gracias, maestra. Ah, caray. Bien, vamos con la calificación, Andrea Legarreta. Ariel, mami. Perdóname, maestro, perdóneme. Es que está ya, fue su cumpleaños. Perdóneme, es que estoy ya, saben como. No te preocupes, Gael. Estoy regresando. Mira, yo creo que es de felicitar la actitud, Estefanía, de abordar una competencia ya a la mitad de la competencia, la disposición que tienes, la determinación que tienes. El tema del estilo, yo sí me propondría que platicáramos porque cada una de las parejas, y me consta, son muy disciplinadas con el coreógrafo. Entonces, hay temas de estilo y de coreografía que tendríamos que platicar nosotros, de ver, ponernos de acuerdo. Pero creo que ustedes hicieron un buen trabajo. Vamos a checarlo más adelante. Gracias, gracias, maestro. Ahora sí, Legarreta, tu calificación. Sí, yo les tengo muchísima fe. O sea, en verdad siento que, sin duda, pueden ser finalistas fáciles. Es un gran reto, Estefanía, para ti. Y Miguel, sé de lo que estás hecho. Nueve. ¿Latin? Solo necesitan trabajar los dos para sacar un mejor trabajo. Ocho. Maestra, Emma, yo le pondría, o le voy a poner seis al coreógrafo y a ustedes. Por no haber habido un entendimiento claro con el coreógrafo o coreógrafa, quien sea, tiene que haber más comunicación de tres gentes, de dos gentes, y tiene que haber más trabajo, más análisis sobre lo que están haciendo. No le van a sacar la raíz cuadrada a la música, ¿sí? La música les dice, si la escuchan, les dice cómo tienen que bailar y hasta dónde lo pueden bailar, ¿sí? Eso, fíjense de trabajo con el coreógrafo, pero ustedes también son importantes. Sí. Gracias, maestra. Veintitrés puntos, Estefanía Miguel. Vámonos a backstage, por favor.